Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te habla tu hermana Bersalina Inibar. Un honor poder estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor contigo y con cada uno de los tuyos, esperando, bendito sea el Señor, que esta palabra haga el trabajo por el cual Dios le ha enviado para este momento y para esta ocasión. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo a su Biblia en el libro de Santiago capítulo 1 a la altura del versículo 26. Santiago capítulo 1 a la altura del versículo 26. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Leemos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la Escritura. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refleja su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Bendito sea el Todopoderoso. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Padre mío, aleluya. Te pido que esta palabra haga el trabajo, Señor, por el cual tú la he enviado en esta hora. Bendice nuestra vida a través de tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Trae un entendimiento y sabiduría para disertarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir contigo, bendito sea el Señor, religión o relación. Bendito sea el Todopoderoso. Eso quiero tratar contigo de parte de Dios en este momento. Religión o relación. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles que todo el que se guarda para Dios, bendito sea el Todopoderoso, o el que quiere agradar a Dios, o el que deca todas las cosas del mundo. Bendito sea el Rey de Reyes, el que se despoja de todas las cosas del mundo, el que quiere agradar al Señor en espíritu y en verdad y vivir una vida agradable al Señor. Bendito sea Jesús. Jesús. Alguien le llama religioso o cualquier persona le llama religioso. Bendito sea el Señor. O le ponen el título de religioso. Y he escuchado muchas personas, aleluya, llamándole religioso a quien quiera agradar a Dios, pero ni siquiera conoce el término religioso, ni sabe cuándo aplicarlo. Bendito sea el Señor. O cómo definir a una persona religiosa. Lo primero que yo quiero enseñarte en esta hora, bendito sea el Señor, en esta preciosa hora. Es que conozcamos qué significa ser religioso, alevado sea el Señor. Cómo definir a una persona que es religiosa o a una persona que tiene una relación con Dios. Nosotros no podemos llamarle religioso a quien quiera agradar a Dios, a quien quiera guardarse para Dios. Algunos dicen, bendito sea el Señor. Ah, es que son fanáticos. Y si son fanáticos, ¿qué? Bendito sea el Señor. Muchos son fanáticos de un equipo. Muchos son fanáticos. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. De un profesional. Muchos son fanáticos de un beisbolista. ¿Qué importa que un cristiano sea fanático de Jesús o sea fanático de Dios? Alabado sea el Señor. Para ser fanático, bendito sea el Señor. De cualquier otra cosa es mejor ser fanático de Dios. Otros dicen, son extremistas. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted entienda que Jesús se fue al extremo. Jesús entregó su vida, bendito sea el Señor, por amor a cada uno de nosotros. Él no estaba jugando. Él se fue hasta la muerte. Alabado sea Jesús. Y yo quiero que tú me expliques, que usted analice si eso, bendito sea el Señor, no fue entregarlo todo por causa de nosotros. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Agradar al Señor no es religión, es relación. Es dejarlo todo lo que pertenece al mundo, no es religión, es relación. La Biblia dice, oh al más adulto, hablando de nuestro hermano Santiago, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que ame las cosas del mundo, cualquiera que le dé la prioridad al mundo, se hace enemigo de Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Y Jesús dijo, no soy del mundo como ninguno de ustedes son del mundo. Por eso el mundo aborrece al que agrada a Dios y le gusta menopreciarlo. Yo he venido a decirte de parte de Dios que aunque te llamen religioso, no te sientas mal. Que religión y relación no es lo mismo. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es que tú has entendido que nada del mundo te ha dado la paz que te ha dado Cristo. Te ha dado la libertad que te ha dado Cristo. Bendito sea el Señor tú. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay mucha gente que dice, son religiosos, pero ni siquiera conocen el término. Algunos dicen, bendito sea el Señor. Yo no soy, alabado sea el Señor, cristiano. Yo soy cristiano, dicen. Yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Bendito sea el Señor, dicen algunos. Yo no tengo nada que ver, bendito sea el Señor. Aleluya. Con esos religiosos. Yo quiero enseñarte, aleluya, que el cristianismo también es una religión. Investigue, bendito sea el Señor. Hay unas cuantas religiones. Yo te quiero mencionar algunas. Dentro de ellas también está el cristianismo, está el hinduismo, el judaísmo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. El Islam. Bendito sea el Cristo que vive. El budismo, el hinduismo. Todas esas son religiones. El cristianismo también es una religión. Lo que no es una religión es el evangelio de Cristo. No hable con ignorancia. Si usted no conoce un tema, no conoce la definición de un término, no lo utiluce. No sea como los monos, que los monos copian todo lo que ven. Alabado sea Rey de Reyes. Y hay gente que repite lo que escucha, pero no tiene el conocimiento. Bendito sea Jesús para saber el significado del término. Bendito sea el Cristo que vive. El cristianismo, repito, también es una religión. Lo que no es una religión es el evangelio de Cristo. Por eso el apóstol, bendito sea el Señor Pablo, dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación de todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que tú te llames cristiano no está mal. Que diga que eres evangélico tampoco está mal. Bendito sea el Señor. Porque ambos son términos bíblicos. Ahora bien, ¿qué dijo nuestro hermano? El apóstol Santiago. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros. Aleluya. Y no refrena su lengua. Bendito sea el Señor. Si no que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Ahora vaya al versículo 27. Donde dice nuestro hermano Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice nuestro hermano Santiago. Esta es la religión verdadera. Cuando te llamen religioso no te ofenda. Alabado sea el Señor. Y el que llame religioso a otro tampoco. Entienda usted que eso no es una ofensa. Bendito sea el Señor. Lo que hay es que vivir la sagrada escritura. Y hacer lo que dice la palabra del Señor. Ahora ninguno de nosotros podemos hacer alarde de que somos más santos que otros. De que nos guardamos. Aleluya. Más que otros. Bendito sea el Señor. Porque automáticamente usted crea que es mejor que otros. Ahí ya usted perdió la santidad. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos un llamado a la santidad de parte de Dios. Y a guardarnos para Dios. Guardarte para Dios en santidad no es el religioso. Guardarte para Dios en santidad es un mandato bíblico de parte de Dios. Que digo ser santo porque yo soy santo. Bendito sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que investigar los términos. Para hablar con elocuencia. Para hablar con conocimiento. Bendito sea el Señor. Ahora la moda es todo el que se guarda. Es un religioso. Ah si ese es el grupo. Ese es el grupo de los religiosos. Aquí no hay grupo. Aquí lo que está la palabra del Señor. Que hay que darle cumplimiento. Y que el Señor digo santo seré. Porque santo soy yo. Bendito sea el Cristo que vive. Y Él le hace un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a nuestra casa. No te sientas al menos. Porque el ataque del diablo. Es para que tú sientas vergüenza. De guardarte para Dios. Para que tú sientas vergüenza. De vestirte para Dios. Bendito sea el Señor. De que tú sientas vergüenza. De vestir con pudor y modestia. De despojarte de las cosas del mundo. No sientas vergüenza. De guardarte para Dios. Que es un honor. Guardarse para el Todopoderoso. Es un privilegio. Decirle al mundo no. Y a Cristo sí. Bendito sea el Señor. Con tus luchas. Con tus flaquezas. Con tus debilidades. Aleluya. Sigue perfeccionando la santidad. En el temor a que va. Que es lo que manda la Biblia. Sigue guardándote para Dios. Todo lo que Dios te quite. Déjalo. Aunque te llamen extremista. Aunque te digan legalista. Aunque te llamen religioso. Aunque te digan que parece una vieja. Aunque te digan que parezca una loca. Guárdate para Dios. Como Dios te dijo. Lo que Dios te dijo. Déjalo. Déjalo. Aunque nadie te entienda. Aunque te miren como un extraterrestre. Alabado sea el Señor. Recuerda que cuando se tira. La policía de tránsito. A un lugar. Desde que tú lo miras. Tú sabes que llegó la policía de tránsito. Desde que llega un boricua. A un lugar. Bendito sea el Señor. Un cubano. Bendito sea el Señor. A un lugar. Desde que habla. Desde que tú escuchas. Su dialecto. Su lenguaje. Su acento. Tú dices puertorriqueño. Es cubano. Porque se le conoce como habla. Alabado sea el Rey de Reyes. Bendito sea el Señor. Se te tiene que notar. A ti también. Que eres un siervo de Dios. Donde quiera que tú llegues. Hermoso. Cuando tú llegas a un lugar. Que alguien te dice. Usted es cristiano. ¿Verdad? Y usted le dice. Sí. Para gloria de Dios. Y te dicen. Se le nota. Bendito sea el Señor. Porque vas a marcar la diferencia. En sí es fácil ser igual. Lo difícil es ser diferente. Marca la diferencia. Aleluya. Que relación. No es religión. Tú tienes una relación. Con aquel que te libertó. De la tiniebla a la luz. Con aquel que te sacó. Del fango. De la hechicería. De la idolatría. De la santería. De las drogas. De la prostitución. Y Él es que te ha cambiado. Él es que ha tratado contigo. Alabado sea el Señor. Es cierto que el Espíritu Santo es que cambia al hombre. Es cierto que el Espíritu Santo es que trata con nosotros. Aleluya. Perdón. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer su perfecta voluntad. Escucha. Dios pone el querer como el hacer su perfecta voluntad. Alabado sea el Señor. Es cierto que Él es quien cambia. Pero a la luz de la palabra. Él mismo te va a ir guiando. Aleluya. Y tú vas dejando cosas. Y vas a ir siendo perfeccionado. Santificado. A la luz de la palabra. Tú mismo vas a entender y vas a decir. Esto a Dios no le agrada. Tengo que ser diferente. Tengo que cambiar. Y aunque todavía tengas áreas desantificadas. Porque hay gente que están en un proceso de santidad. De santificación. Tienen áreas desantificadas. Y Dios lo está perfeccionando. Hay un trato de Dios ya contigo. A través del mensaje. A través de prédica. A través de la Sagrada Escritura. Con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Que está llevando a tu vida todo lo que tienes que hacer. Yo sé que Dios te tiene inquieto. Y que hay personas que van a escuchar esta palabra. Que Dios lo tiene inquieto. Porque hay cosas que Dios quiere que tú cambies. Que Dios quiere que tú dejes. Pero el enemigo te ministra y pone vergüenza en ti. Aleluya. Y no las ha dejado. Porque el enemigo te pone. Te van a ver como un religioso. Que importa que te llamen religioso. Y que te vean como un religioso. Aleluya. Lo que tú tienes que vivir. Lo que dice aquí Santiago. La religión pura y sin mancha. Vivir la palabra. Bendito sea el Señor. Pero no te sientas ofendido. Porque alguien te diga fanático. Porque a ese es que tú tienes. Bendito sea el Señor. Que adorar al Todopoderoso. Cuando tú eras impío. Cuando éramos impíos. Que íbamos detrás de los callos. De la callera. O que íbamos a una carrera de moto. A una carrera de auto. Tú hacías bulla y algarabía. Y decías voy al mío. Y todavía hay creyentes. Que van a ver juegos de baseball. Aleluya. Que también gritan desde la grada. Voy al mío. Voy a mi equipo. Y no sienten vergüenza. Usted tampoco puede sentir vergüenza. De decir yo represento a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Yo visto para Cristo. Yo hablo como Cristo. Y camino como Cristo. Y quiero cada día. Parecerme a Cristo. Ser cristiano. Es tener el carácter de Cristo. Hacer lo que Jesús haría. En tu situación. Vive para Él. Camina para Él. Sin importar. Lo que diga el mundo. Y como el mundo te llama. El título que te ponga. Y como te desprecian. De Jesús se burlaban. Y decían. Tú no eres el rey de los judíos. Sálvate. Salva rey de los judíos. Con burla. Bendito sea el Señor. Con incuria. Y Él siguió caminando. Hasta el Gólgota. Porque muriendo. Él sabía. Que te iba a dar vida. Bendito sea el Señor. Que no sea una vergüenza. Ni un oprobio. Alabado sea el Señor. He querido compartir. Esta palabra contigo. Para entregarte. Esta riqueza. Bendito sea el Señor. Del conocimiento. De la palabra del Señor. Que hay gente. Que a todo el que se guarda. Para Dios. A todo el que viste. Para Dios. A todo el que quiera agradar. Es un religioso. Bendito sea el Señor. Pero la mayoría que usan ese término. Porque quieren agradar al mundo. Y servir a Dios también. Y no se puede. Hay que decidir. Por uno de los dos. Es cierto que el mundo. Tiene mucha oferta. El mundo nos presenta. Muchas facilidades. Muchas cosas. Que a la carne. Le gustan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero si usted. Este camino angosto. Va a doler. Va a haber momentos. Que tú vas a sufrir. Va a haber momentos. Que vas a sentir. Aleluya. Que ya no puede más. El enemigo por el momento. Te va a decir. Mira que fea te ve. Mira que vieja te ve. Hay gente que tiene espíritu inmundo. En su cuerpo. Que son dominados. Por espíritu inmundo. Llámese a Anaís. A Metresilí. Que están endemoniados. Bendito sea el Todopoderoso. Y usted lo sabe. Y yo lo sé. Porque venimos de allá. Y estuvimos atadas. Por esos demonios. Y a su espíritu inmundo. Le gusta bajar. La autoestima. A las mujeres. Que se quieren guardar. Para Dios. Y a los hombres. Que se quieren guardar. Para Dios. Aleluya. Y cuando ese espíritu. Está en un cuerpo. Va a empezar a atacarte. Y atacar tu autoestima. Y decir. Parece una vieja. Parece una loca. Bendito sea el Señor. Cuando ese demonio. Te hable. A través de un cuerpo. A través de una persona. Aunque esté en el Evangelio. Dice. Parezco vieja. Pero tengo a Dios. Mi alma. Adora al Cristo. Que vive. Si te llaman religioso. Dile. Pero tengo a Dios. Y no me ofende. Bendito sea Rey de Reyes. Que tú me pongas título. Que me pongas nombre. O que quiera humillarme. Bendito sea el Señor. Con un sobrenombre. Porque hermano. Lo que tiene que importarte a ti. Es lo que Dios diga de ti. Y lo que realmente tú eres. No lo que el otro diga. Lo que el otro diga de ti. No te define. Lo que el otro piense de ti. No te define. Lo que realmente tú eres. En el secreto. Lo que realmente tú eres. Delante de Dios. Aleluya. Tú no eres un religioso. Que tú tienes una relación con Dios. Y tú estás teniendo esta palabra. Esto que dice nuestro hermano Santiago. Aleluya. Estás en esa religión. Bendito sea el Señor. Cuando suene la trompeta. Nos vamos a ver en la frontera. Y vamos a ver quién tenía la razón. No te contamines. Bendito sea el Señor. No te corrompas. Agrade a Dios. No tome como excusa. Dice. Que porque alguien me traicionó. Porque alguien me criticó. Porque alguien habló de mí. Y vestía así. O asado. De esta manera. Me voy a corromper. Es una excusa. Para usted volver al bombo. El Señor. Para volver. A envolverte. Dice. Me fui. Otro dice. Me descarríe. Porque la iglesia está llena de hipócritas. En el mundo. Porque está la mata de los hipócritas. Me descarríe. Porque en el evangelio son traidores. En el mundo está la mata de los traidores. Alabado sea el Señor. Si usted volvió para allá. Bendito sea Jesús. Perdió la batalla. Si está en el mundo. Levántate. Vuelve. Al camino del Señor. Aleluya. No dejes a Dios por batalla. Ni por crítica. Ni por nadie. No te sientas al menos. Que te pongan todos los títulos que quieras. Pero que nadie cambie la doctrina. Que Dios te ha enseñado. Que nadie cambie lo que tú eres. Bendito sea Rey de Reyes. Sigue poniendo en alto. El nombre del Señor. Sigue predicando el mensaje que Dios te dio. Sigue vistiendo con pudor. Sigue guardando tu cuenta. Bendito sea Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. El que sea santo. Que se santifique todavía. Bendito sea el Cristo que vive. Todo lo que Dios te quite. Déjalo. Y todo lo que haya que dejar. Para entrar al reino de los cielos. Déjalo. Todo lo que dañe tu vida espiritual. Déjalo. Bendito sea el Señor. Cada vez que tú en oración. Le dices a Dios. Quítame lo que no te agrade. Usted le está dando la batuta. Al Señor. La autoridad. Para que Dios te quite. Lo que no es desagrado. Hay gente que Dios le ha mostrado en sueño. En visión. En revelación. Cómo quiere que vistan. Cómo quieren que sea. Si Dios es tu dueño. Aleluya. Y como tú dices. Que Él fue el que te llamó. Deja que Dios te molde. Y te dé la forma que Él quiera. Que Él es nuestro alfarero. Alabado sea Rey de Reyes. Él no corra con lo que corra. No quiera agradar al mundo. Y agradar a Dios. Que no se puede. Todo el que quiera parecerse al mundo. Que se parezca. Que cuando suene la trompeta. Vamos a ver. Bendito sea el Señor. Si eras religión. O eras relación. Cuando Cristo venga. Oh gloria a Cristo. Jesús. Mi alma adora. Mi alma adora. Llamo a todo el que predica la palabra del Señor. Lo que Dios te puso a predicar. Predícalo de parte de Dios. Con misericordia y con verdad. No creyéndote más santo que otro. Pero no cambies. Aleluya. Lo que Dios te ha enseñado. Sigue hablando de la santidad de Dios. Y sigue santificándote hasta que Cristo venga. Que con uno que cambie. Donde Dios te invite. Ganamos el pleito. Y ese que cambió. Bendito sea el Señor. Va a seguir predicando. Y seguirá la secuencia. Predicando el Evangelio. Santo de Dios. Que aunque muchos quieren cambiarlo. Él sigue siendo el mismo de ayer. El de hoy. Y el de siempre. Bendito sea el Señor. Lo que muchos le están llamando religión. Se llama relación. Acuérdate. ¿Quién fue que te sacó de la calle? Y todo lo que tú has dejado. Bendito sea el Rey de Reyes. Señor de señores. Tú lo tenías. Y no tenía paz. Que se corrompa el que quiera. 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 Gracias.